¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Tribuna TV y aquí la información. No obstante las bajas temperaturas que han rondado los cero grados centígrados, hay habitantes en Puebla capital que se resisten a cobijarse. Vea esta crónica de Leonardo Torija. A pesar de que en las últimas horas el mercurio descendió considerablemente, algunos indigentes que aún duermen en las calles de la Angelópolis se niegan a descansar en el dormitorio municipal. Muestra de ello es don Marcos, un hombre de 85 años de edad que hace dos años decidió partir de su natal Veracruz en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, la suerte lo abandonó y todos los días pasa la noche tapado con plásticos en esta jardinera del estacionamiento de una agencia de motocicletas localizada sobre Boulevard Norte, donde por 200 pesos mensuales presta sus servicios como vigilante. Bueno, aquí me quedo. Sabe que el patrón, el español, me encara que le vigile aquí para que no venga ninguno. Se van a abrir ellos, ¿no? Por eso me quedo acá y dice que aquí me quede yo y me compro esas cositas para que me tapara. Otro caso es don Cipriano, persona de la tercera edad, originaria del municipio de Izúcar de Matamoros, que desde hace aproximadamente dos meses duerme en la entrada de una tienda de muebles y electrodomésticos ubicada en la zona de La Capu, quien, por cierto, también prefirió sufrir de frío. Oiga, don Cipriano, ¿no tiene usted frío? No hace. ¿No hace frío? No. Pero pues allá en Izúcar es caluroso, aquí es frío. ¿Cómo no tiene usted frío? Pues no tengo. Tengo varias chamarras. Ajá. Entonces prefiere quedarse acá. Sí, gracias. A pesar de ello, personal del Ayuntamiento de Puebla todas las noches recorre las vialidades de la ciudad en busca de personas en situación de calle y en caso de que accedan son trasladadas al dormitorio municipal situado sobre la calle 16 Sur, número 3911, donde existen 16 literas para hombres, 8 para mujeres, así como baños y regaderas. Es un servicio totalmente gratis, es donde se les ofrece cena, regadera con agua caliente y donación de ropa. Lo que venimos haciendo es visitando varios puntos del municipio de Puebla, que ya hemos detectado donde se quedan personas a dormir en la calle. Entonces lo que hacemos es acercar el servicio, invitándolos a que no se queden en la calle, ya que ahorita los frentes fríos, pues las temperaturas bajan un poco más y el chiste es que no se queden en la calle. Hay un lugar totalmente gratis para ellos, que es el dormitorio municipal. Diariamente en promedio descansan en la estancia de la comuna de 30 a 35 personas, mismas que pueden permanecer hasta 30 días. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. El descenso de la temperatura será la constante a lo largo de los próximos días, hasta el domingo próximo, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional. Para mañana viernes, la mínima será de 5 grados centígrados. El sábado llegará hasta los 3 grados y el domingo subirá un poquito, a 4 grados centígrados. De manera regular, la temperatura a lo largo del día será entre los 19 y los 23 grados centígrados. Hasta aquí la información. Le recuerdo las cuentas de Twitter de costumbre para que tenga usted mayores datos. Arroba Fermaldonado número 15, arroba P de Puebla y arroba Tribuna a Medios. Le recuerdo también las emisiones noticiosas en los horarios que ya conoce. 13.30 de la tarde y 5.30 de la mañana en Hexa Puebla y la 12.50 la mejor en amplitud modulada. Muchísimas gracias por su atención.